Hola amigos yo soy Miriam Issa aquí con TV Hollywood. Efectivo inmediatamente. La demanda de paternidad sobre Justin Bieber ha sido retirada. Después de muchos rumores y alegaciones contra la estrella canadiense, el Bieber ya puede volver a la normalidad. Mayra Yeater fue la chica de 20 años que dio a luz hace cuatro meses a un bebé que ella aseguró era producto de un encuentro que tuvo con Justin Bieber después de uno de sus conciertos, supuestamente. El cantante lo ha negado desde el principio y hasta se ofreció a someterse a las pruebas de ADN. Es más, sus abogados anunciaron la posibilidad de demandar a Mayra por falso testimonio. Pero ahora podemos concluir este feo capítulo en la vida de Justin, ya que la joven mamá retiró la demanda contra Bieber. ¡Qué alivio para él y para nosotros! Con Justin fuera de la prensa sensacionalista, nos podemos volver a enfocar en el drama de los Kardashians. Solo juego. Quiero oír qué piensan ustedes de esta chica y sus alegaciones. ¿Solo quería hacerse famosa? ¿O quizás exista la posibilidad que Justin Bieber es papá? Déjenme saber su perspectiva y no se olviden suscribirse a nuestro canal Clevver TV en YouTube. Yo soy Miriam Issa y gracias por visitarnos aquí en Clevver TV. Hasta la próxima.